¿De verdad esto ya a nivel nacional sobre las próximas campañas presidenciales que ya se están estructurando? Adelante. Pues eso de las alianzas siempre ha estado en contra de eso, como panista, genuino, auténtico de acción nacional. Jamás hemos estado en lo personal. Respeto a quienes se les ocurra hacer este tipo de coaliciones o alianzas con otros partidos políticos. Y menos el partido que toda la vida ha sido nuestro adversario político para resolver los problemas de México. Y hoy que este falso liderazgo que en últimas décadas se han presentado como dirigentes, falsos líderes de acción nacional, así como dirigentes estatales. Se les ocurre este tipo de ideas de emprender campañas políticas fuera de la decisión de la sociedad. La sociedad quiere vernos que seamos dignos cada quien como institución política. Y que seamos la alternativa para la sociedad. Todo este tipo de detalles, de ocurrencias, es una burla a la sociedad y a la propia burla de los militantes reales de los partidos políticos. Porque no son los militantes que nos deciden esto. Son las ocurrencias, repito, de falsos liderazgos que se van sobre las pluris y agarrar como botín a los partidos políticos. Y eso no es correcto, es deshonesto. Siempre lo hemos manifestado y vamos a seguir así siendo hasta el día de que nos tenga aquí en la tierra el todopoderoso. Yo, profundamente en lo personal, yo creo que aquellos verdaderos militantes de, en este caso de mi partido, Acción Nacional, no estamos de acuerdo con eso. Mejor son los que mal acompañados. Pues ahí están las declaraciones de Victor Satarayn. De las raíces de Acción Nacional es Mazatlán. Información en Mazatlán, Sinaloa.